El señor Sánchez está cada día más crispado, pero crispado a grado sumo. Miren lo que dice la siguiente noticia. Sánchez, fuera de sí, tira objetos contra las paredes y dicen esto los funcionarios de Moncloa. Dice, varios funcionarios aseguran cómo Sánchez ha llegado estos días a tirar objetos contra las paredes de Moncloa en presencia de varios asesores. Los malos sondeos que pronostica la victoria de PP y Vox y que no cuenta el último caso de corrupción de Juan Bernardo Fuentes, pues se hicieron antes de provocar la irascibilidad del titular ejecutivo, se ha disparado. En definitiva, está fuera de sí y tira cosas contra las paredes de Moncloa. Nunca habíamos visto algo así con otros presidentes de gobierno. Es muy desagradable, asegura un empleado de Moncloa. Un testimonio que concuerda con la percepción del presidente que trasladan varios diputados del Congreso. Está nervioso, muy irascible, como nunca lo habíamos visto. Es consciente de que esto no hay quien lo levante. Vamos cuesta abajo y sin freno. Y el estado de la bancada socialista es de depresión tras el caso de Juan Bernardo. Y ahora, por mucho que se saquen otros temas debajo de la chistera para desliviar la atención, sabemos que esto no hay quien lo levante. El caso mediador, sabemos que no está haciendo polvo, explica un parlamentario de Partido Socialista. Amigos, Sánchez tirando ceniceros en la Moncloa, tirando cazuelas, tirando vasos. ¿Qué le pasa al sátra para la Moncloa que ha perdido los nervios? Pues, ¿sabe lo que le pasa? Que se le acaba el chiringuito, que se le acaba ir en el falco, que se le acaba ir de un lado a otro. Y sobre todo se le acaba de ir de vacaciones a todo lujo pagadas por el Estado español. Y sobre todo se le acaba ser el César, el César de la Moncloa. Señor Vera, el tiempo de Sánchez está ya marcado, el reloj está ya tocando el tic-tac y Sánchez se puede decir que no va a ser de nuevo presidente de gobierno, salvo que den un pucherazo, claro. Si las encuestas, los resultados de las encuestas se cumplen, evidentemente eso va a ser así. Y por eso él está tan nervioso, porque sabe que los resultados que le da Tezanos son unos resultados no malos, sino malísimos. Y por eso le dijo a Tezanos, o cambiamos la ley del sí-de-sí o nos hundimos. Y efectivamente, aún así, no quiere decir que no se vayan a hundir, porque la tendencia de las encuestas sigue siendo a la baja, acuciado todavía más con el caso Tito Berni. Pero ya con el tema del sí-de-sí es lo que le ha hecho un daño tremendo. Claro, él se las veía completamente felices pensando que todo estaba hecho, que iba a Davos y que todo el mundo le aplaudía como el protagonista del milagro español, que ya me dirá usted cuál era el milagro español. Pero en fin, ya sabe usted que estos globalistas que están en Davos, como lo tenían como un peoncete, pues efectivamente le doraban la píldora diciendo estas cosas. La realidad es que el país está económicamente absolutamente destruido, como todos lo vemos, con un paro maquillado, con un PIP maquillado, con un IPC maquillado y después además con estos escándalos que son los que le están haciendo ponerse de un ataque de nervios.